Muy buenos días, darle primero gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda el día de hoy. Nos encontramos hoy ubicados en el Hotel Agro Turístico Villaluzzi, con todo el equipo de la Administración Municipal, toda la maquinaria hoy haciendo mejoramiento de esta importante vía, mejorando la red vial de nuestro municipio, para que el turista de Curití pueda venir, pueda disfrutar de sus espacios que brinda este hermoso municipio. Darle gracias a la comunidad que se vincula el día de hoy, a la mina Palmira, a los volqueteros que usan constantemente esta vía, también nos están apoyando en el día de hoy, a la Administración Municipal también agradecerle que siempre ha estado presto a mejorar estas vías, a mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, porque esta vía comunica a bastantes veredas del municipio, a la vereda de Luba, Arborzolo, aquí al sector Brigadier, vereda Palmira. Entonces, muchas gracias y estaremos mejorando las vías de todo el municipio curiteño, toda la red vial, esperamos que las demás veredas tengan paciencia, vamos a llegar acá al rincón de Curití y vamos a mejorar las vías de todo el municipio, porque Curití somos todos.